Bienvenidos a otra cápsula de Hashtag Eando. Antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestro canal y dar clic en la campanita para recibir nuevas cápsulas cada semana. Y recuerden seguirnos en Instagram Hashtag Eando TV. Obi y Nathanael Cano se dieron a conocer en la música mayormente en el 2019 por hacer diversas colaboraciones dentro del movimiento de los corridos tumbados. Nathanael Cano, siendo el creador del concepto de los corridos tumbados, que fusiona géneros de música regional mexicana como El Corrido y Sirreño Banda, añadiéndoles un toque de rap, trap y hip hop. Sin embargo, la amistad entre Obi y Nathanael parece haber terminado pues recientemente han estado discutiendo públicamente a través de historias de Instagram. De hecho, Obi le dedicó más de nueve Instagram Stories. Familia, un consejo de corazón. Antes de comprar carros y prendas, aseguren un techo primero que nada. Y si es en Estados Unidos, mucho mejor. El país más seguro del mundo. Tú los ves con carro y sin casa. Eso es lo peor, créame. Las gracias a Diosito por bendecirme. Ya con casa propia, apartamento para rentar e invertir. Y los carros que siempre soñé. Recuerden primero el techo, después lo demás. Es cierto, jamás lo he negado. Fueron muchas las veces que dormí en el piso y hasta en la calle, luchando y persiguiendo un sueño. Gracias a Dios se me dio y me superé. Ahora duermo en mi propia cama que da masajes. Pacas verdes, vengo del barrio, vengo del norte. Y todos los otros éxitos que yo escribí gracias a mi talento. Tú sabes que yo te monté porque pensé que éramos un equipo para aquel tiempo. La envidia te mató, bro. Y no se llene más la boca diciendo que usted hace artistas, que no es así. Lo mismo te pasó con Junior H. La maldita envidia. Tú sabes que cada cual escribió sus propios éxitos. Lo que el Jimmy los sacaba bajo tu nombre. Como mismo hizo con Pacas Verdes. Que te cogiste el tema pa' ti. Eso es lo que siempre haces. Aquí nadie falló. Yo lo que no me dejo, ni de mi madre. Mira la fecha, muerde al moda tres meses después. Que solté Pacas Verdes. Sí, porque salió bajo tu nombre. Porque te robaste el tema. Lo que siempre haces. Y como uno no sabía y no era famoso. Pues bueno, ni modo. Pero al final ves que todo es con un propósito. No es de corazón, corazón. Y ya no te dedico más nada porque lo tuyo es envidia. Mencionándome a mí en vez de ponerte a sacar música. Y arreglar tu carrera. Ah, ya sé por qué me mencionas. Porque estás apagado y quieres dejarte sentir. Y nadie habla de ti. Entonces guerra con Obi, ok. Me conviene. Tienes tu famita, por eso te dije tus verdades. Me mencionaste y te molestaste solo porque puse ayer una historia de este carro frente a mi casa. En la cual escribí algún día que quiere decir que algún día lo tendré. El Ferrari me lo gané y lo pagué con mi trabajo. Y eso te dolió que me lo dieron a mí y no a ti. ¿Por qué te molesta tanto mi progreso? Si ni siquiera te escribo, ni siquiera te hablo, ni me interesa tu vida. Ojalá tengas 100 Nissan más. Amén. Pero sácame de tu boca, ponte a cantar. ¿Qué le compraste una casa a tu mamá? El Jimmy le compró la casa a tu mamá en México, que eso lo que vale son 200 mil dólares. Por su parte, Nathanael escribió. Y eso que ni son míos, se los regalé a mi sangre para que anduvieran como yo, presidencial. Yo primero le compré una casa a mami. Después renté en cuatro diferentes ciudades y dos países. Y publicó los siguientes videos. Parece que Jimmy le debes la funda, oíste, cuidado. Pero siento dormida ahí, cabrón, conmigo. Con tu esposa en el piso, junto conmigo. Que eso, que la música hable. La música mía que se filtra, cabrón. Pega más que la tuya, que es saco oficial. Oíste, qué triste, qué pena. Le hace falta la N, le hace falta lo tumbado, cabrón. Con este ataque, se borra. Ovi finalizó escribiendo lo siguiente. Familia, disculpen todas estas malas vibras, pero la gente se equivoca y se cree que pueden venir a humillar, solo porque uno es humilde y no es así. Uno es bueno, pero no. Ustedes saben que yo estoy enfocado en mi carrera y estos vienen a querer descarrilarte. Asimismo, horas después, se filtró en las redes sociales una supuesta parte de una canción que Ovi lanzaría próximamente, dirigiéndose al mexicano. A lo que Nathanael reaccionó respondiendo a lo siguiente. Tiradera, ¿para qué me la vas a hacer? Si de por sí en todas estas plataformas yo salgo allí, no tienen ni una canción sola, todas son conmigo, cabrón. Mejor pídeme disculpas, dime Nath, perdón. Soy un malagradecido, cabrón. Que lo que era. Por otro lado, cabe señalar que en el día de ayer se hizo viral un video que Ovi publicó en su cuenta de Instagram mostrando la casa que le regaló a su mamá en Miami, Florida, luego de haber podido finalmente sacarla del régimen dictatorial bajo el cual vivía en Cuba. Y añadiendo nuestra opinión, esperamos que tanto Ovi como Nathanael puedan arreglar sus diferencias. Pero bueno, ustedes no olviden que pueden opinar en los comentarios, suscribirse a nuestro canal, dar clic en la campanita y seguirnos en Instagram hashtagueando TV.